Al final, bueno, le costó un poco al final de, sobre todo a mitad de temporada, que parecía que no tiraban hacia adelante hasta que llegó Michel y bueno, parece que la idea que trajo pues le sirvió al equipo, por lo que me hablan Juanpi y los demás compañeros que tengo ahí dentro, pues la verdad que son palabras muy buenas del míster y al final es que el míster pues apriete y saque el mejor rendimiento a todos, se han demostrado que lo tiene y que tiene mucha potencia. ¿Siguen llegando niños al primer equipo? Eso es bonito, ¿no? Para encontrarlo como tú. Pues imagínate, ¿no? El ver que cada año pues pueden debutar uno o dos jugadores o incluso hacerse con puestos en el once como he visto muchas veces a Montibelo o Luis que también ha tenido su participación. Bueno, al final, todos los que sean chavales de aquí de Málaga y que sientan la camiseta, pues está claro que sobre todo para Sam, para mí y para Juanpi, jugadores que hemos salido de ahí abajo, pues es un orgullo verlo. Tú has vivido el filial mucho tiempo. ¿Cómo has vivido otra vez el quedarte ahí a las puertas, que a punto de ir en el último minuto en compro de la puerta? No pude ir a ver el partido del último, así que estuve en el de la segunda eliminatoria aquí en casa. Y claro, lo estaba haciendo por Twitter y por mi hermano que estaba allí en el campo y una pena que no se haya podido conseguir. Está claro que tenían un equipazo y que lo tenían a un saltito ahí de poder conseguirlo, pero está claro que si siguen con esa mentalidad y con esas ganas, hacen de nada. Gracias por ver el video.